www.audiobedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 4, Texto 1 Suta Uvacha Vayasaker iti vachas Tatvanis chayan atmanaham Upadaryamatin Krishna Autare yasatim vyadat Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Suta Goswami dijo Maharas Parikshit, el hijo de Utara Después de oír los discursos de Sukadeva Goswami Que estaba todos relacionados con la verdad acerca del ser Aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Krishna Significado La palabra satin es muy significativa Dicha palabra significa existente y casto Y ambos significados se pueden aplicar perfectamente en el caso de Maharas Parikshit Toda la aventura védica tiene por objeto dirigir la atención de uno Enteramente y sin ninguna desviación hacia los pies del loto del Señor Krishna Tal como se instruye en el Bhagavad Gita 1515 Por fortuna a Maharas Parikshit ya lo había atraído el Señor desde el comienzo de su cuerpo En el vientre de su madre En el vientre de su madre fue atacado por la bomba atómica Brahmastra Lanzada por Aswatthama Pero por la gracia del Señor se salvó de ser quemado por el arma abrazadora Y desde entonces el rey concentraba la mente en el Señor Krishna De modo continuo Lo cual lo volvió absolutamente casto en el servicio devocional Así que como algo natural Él era un devoto casto del Señor Y al oír además a Shri La Suka de Bhagavad Gita Decir que se debe adorar al Señor únicamente y a nadie más Aún a pesar de que se esté lleno de toda clase de deseos O de que no se tenga ninguno El afecto natural que sentía por Krishna se fortaleció Esto ya lo hemos discutido Para volverse devoto puro del Señor Krishna Son sumamente esenciales dos cosas Tener la oportunidad de nacer en la familia de un devoto Y tener las bendiciones de un maestro espiritual genuino Por la gracia del Señor Krishna Parikshin Maharaj tuvo ambas oportunidades Él nació en una familia de grandes devotos Como lo eran los Pandavas Y el Señor Tan solo para perpetuar la dinastía de los Pandavas Y favorecerlos de manera especial Salvó específicamente a Maharaj Parikshin Quien más adelante y por disposición del Señor Fue maldecido por el hijo de un Brahmana Y pudo llegar a tener la compañía de un maestro espiritual Tal como Sukha de Bhagoswami En el Chaitanya Charitambhita Se dice que una persona afortunada Por la misericordia del maestro espiritual Y del Señor Krishna Llega a la senda del servicio emocional Esto se aplicaba perfectamente en el caso de Maharaj Parikshin Por haber nacido en una familia de devotos Él se puso en contacto con Krishna de manera automática Y después de tener ese contacto Recordaba al Señor constantemente En consecuencia El Señor Krishna le dio al Rey Otra oportunidad de desarrollarse En el ámbito del servicio devocional Al presentarle a Sukha de Bhagoswami Un devoto firme del Señor Que tenía conocimiento perfecto Acerca de la autorrealización Y por el hecho de oír a un maestro espiritual genuino Él fue perfectamente capaz de concentrar Aún más su casta mente en el Señor Krishna De una manera natural